Gracias amigos, gracias paisanos, excelente tarde, excelente tarde, a todos los grandes señores, gracias amigos que hoy nos alegran, a todos los que vienen a visitar el Santo Patrón de aquí de Cachuacán, un mega abrazo para todos ustedes, y para estas personas, estos amigos que nos alegran hoy en día, al Santo Patrón Agustín. Excelente tarde para ellos y para ustedes, a los que nos vayan a través de las redes sociales, saludos al profe, a mi buen estimado maestro, aquí, Gabriel Méndez, aquí de Cachuacán, a ver unas palabras alusivas, para la gente. Gracias. 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 Saludos para su familia. Saludos para su familia. Saludos a mi familia. Saludos a mi familia. Saludos a todos. A todos los integrantes que van ahorita en esta fiesta para su familia. Saludos para su familia. Saludos a todos los integrantes. Saludos a toda la fiesta para su integrante. Saludos a él. Alan en esta fiesta para su integrante. Lo que hace cadaarts ha demostrado. La fiesta para su integrante. Saludos al equipo. por esta razón, estemos confianza, gracias a todos los que les digo, gracias a don Gabriel, que hoy está bien siendo feliz con ustedes, que bueno que bueno, no lo dejen solo, no lo dejen solo, al mano, y ala donde pueda ser, vamos a ver, vamos a que vienen los que están ahí arriba, si, vamos, así es amigos, así es, paisanos, si les dejamos este gran recuerdo, este gran desvoldores, a nuestro amigo Gabriel, y para sorprender a mi, y los chicos, ahora sí, más que nada, a ver, ¿cómo se llamas tú? Mateo Ramoza, y miento, y tu familia, tu papá? Mateo Ramoza, exactamente, ¿tu mamá cómo se llama? Ok, ok, dale amigos, vamos a ver cómo huelen, vamos a ver, 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 es lindades aquí de Cashwakan, Puebla, para todo el mundo entero, a los que nos siguen a través, en esta linda de redes sociales una excelente tarde una excelente tarde que hoy nos alegran estos danzantes salud a José Luis Sánchez Ludo desde Puebla, Luzigos hay un recuerdo que les damos en estas lindas redes sociales ¿Ahorita vienen? ¿Ahorita ya, ya? ¿Aproximo ahora sí? más que nada estos amigos, estos paisanos que nos alegran pues más que nada necesitan un granito de arena pues que pueda aportar al capital del señor Gabriel pues que quiera colaborar pues gran traigan un champo un poquito, no sé compren algo para ellos pues son ellos los que nos alegran a cada uno de ustedes en las fiestas patronales en todo en las fiestas en todo son ellos todas las danzas nos alegran y les les acrílicos Gracias por ver el video. 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 A través de este medio digital. Gracias por ver el video. 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 Saludando... A todos los... A todos los... Y... Allá en vivo... Y... Y... Saludar... Saludando... Salud... Castellanos... Salud... Para todos... Para todos... Mientras... Bailan... Estos... Y... ¿Qué... 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 Y... 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 ¿Qué... Compadre... Y... Y... ¿Qué... Y... 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 Gracias por ver el video.